Hoy te voy, hoy veo que así En mi pobre vida falla, soy una buena mujer Tu presencia de bacana puso calor en mi niña Fuiste buena y consecuente y yo sé que me has querido Como no quisiste nada, como no podrás querer Sin el lujo de remanche, cuando no, pobre verdad Carpenteaba la pobreza en la casa de pensión Hoy sos todo una bacana, la vida te ríe y cae En mi pobreza en la casa de los carros, los juventos han marchado No me van a tomar una cola en misero rato Hoy tienes el matellero de infelices ilusión Te engrupieron los talos, las amigas, el camión La milona tremanate con sus pocas tentaciones Donde triunfa ni claudica, milonguera pretensión Se te va muy adelante en el pobre corazón Nada debo agradecerte, más de mal no quedao No me importa lo que haces, yo lo que haces, no quedao Los favores recibí, creo verte los pagar Y si adulta no es la chica, sin querer se me ha olvidado No me importa lo que tenés, será cargada Mientras tanto que tus triunfos, pobres hijos pasajeros Sea una larga fina de riquezas y placeres Que el bacán que te acalaba tenga un beso planero Que te abrace las paradas con cafillos y no crees Y que digo, muchacha, es una buena mujer Y mañana cuando seas descargado mueble bien Y donde tengas esperanza en el pobre corazón Si precisas una ayuda, si te hacen falta un consejo Acordate de este amigo, que ha descarcelo ayer Y donde tengas esperanza en el pobre corazón Y donde tengas esperanza en el pobre corazón Y donde tengas esperanza en el pobre corazón ¡Gracias!